¿Qué onda perros? Después de un mes me presento acá de nuevo porque llegamos a los 70 subs Y básicamente este video es una segunda parte de un video que ya hice de reaccionando a Lifehacks Y básicamente estoy mejorando todo lo que es calidad del canal y todo eso Como por ejemplo me compré un foco mucho mejor para tener mucho más iluminada la cara Como vieron cambié toda la ubicación del setup, me compré nuevas cámaras, micrófono y cosas Pero bueno, a ustedes no les importa eso, a ustedes lo que les importa es el video, así que... Dentro video ¿Nunca les ha pasado que quieren lavarse los dientes y no tienen pasta de dientes? O tienen pero quedan muy poco y no podés y no podés apretar la pasta de dientes como una persona normal Para eso es este Lifehack Ok, como propias razones Ya saben que ustedes yo soy menor Y entonces lo voy a hacer acá en mi casa Tengo la pasta, tengo la GoPro Así que vamos a poner la pasta en la rueda Tengo que tener demasiado cuidado para no irme a la verga El problema es que la pasta también tiene mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Ahí. Chicos, quiero decirles algo. Y es que todo el mundo llora cuando pica cebolla Y no es delito Y yo creo que ustedes tampoco quieren llorar Así que les traigo la solución Cómo cortar cebolla sin llorar Trucos y curiosidades Bueno ya estoy acá en la cocina Para mostrarles este life hack Por lo que muestra en el video El único que necesitamos es chicles y cebolla Agarra el chicle Se lo traga Agarra la cebolla La pone en la tabla Y simplemente empieza a picarla Y al parecer si funciona este life hack El problema es que no se que verga hacer Con la cebolla que tengo picada Si alguien quiere cebolla ya saben Por favor llámenme Algo que siempre soñé hacer es Ese life hack de ahí Así que chicos necesitamos materiales Lo primero que resalta a simple vista es El lápiz Lo segundo es el cable USB El lápiz parece como de este tamaño Así que vamos a cortarlo por acá Así que ahora vamos a agarrar y vamos a cortar el cable USB Por acá Ahora vamos a calentar la silicona Agarramos el lápiz Y el resto solamente es perfeccionar la técnica Y listo Luego de secar por 20 días Te queda así Bueno este video claramente lo grabé en muchísimas partes Y se nota tanto por los outfits como el pelo Perdonen tanto por el audio como por la inactividad etc Pero bueno yo me voy a dormir Mañana hay que estudiar Son las 12 y media de la noche Voy a dejar el video renderizando y editado Y mañana lo subo Hasta el próximo año Perros Perros